¿Cuántos ha bajado desde que llegaste al sistema? Exactamente no te puedo decir, pero la última vez que me empecé, que fue hace como un mes, bajé 148 libras. ¿Es lo que crece el bajado del sistema? Es lo que la última vez he bajado. Háblanos de tu rutina diaria en el penal, cómo ha sido y cómo es empezar un día aquí en el sistema. Bueno, anteriormente ya he estado en tres cárceles, ya he estado en La Joyita, en La Joya y ahora en El Renacer. En La Joyita tuve poco tiempo, en La Joya tuve casi dos años y tres meses. Era un poco difícil en La Joya, vivíamos en situaciones un poco precaristas, vivía al lado de una zanja prácticamente. Estaba mi cuarto aquí, un pequeño espacio porque se le puede decir cuarto, búnker como se le conoce. Y la ventana ahí mismo estaba la zanja donde pasaba agua negra, agua de todo y bueno, creo que pasamos la prueba, no nos enfermó porque tener algo así tan cerca puede traer una enfermedad. Pero ahora que estamos acá ya un poco más cómodo, me levanto y voy a trabajar acá al estudio. Bajamos a eso de la una de la tarde, cuando regrese, pongo a hacer ejercicio hasta las cinco y media y ya, eso es todo el día acá. No hay mucho que hacer, no hay mucha variedad de actividades, pero dentro de lo que se puede hacer, tratamos de sacarle provecho, por ejemplo, a la música aquí al estudio. Y el ejercicio que tenemos dos gimnasios ahora, así que ahí estamos dando, levantando.